¡Oh! Nosotros, los Quechua Lamas, vivimos desde hace miles de años en América del Sur, en el Perú, en el departamento de San Martín, en la provincia de Lamas, donde vemos a nuestro Apu Guamahuasa, que está al frente nomás, ¡Oh! ¡Más miren! Es el protector de nuestra comunidad. Nosotros, desde An, desvivimos en armonía con nuestro monte y nuestra chacra. El monte y la chacra nos crían pues con sus semillas, con sus guayos. Trabajamos siempre, unidos, haciendo nuestra choba-choba, donde participamos pues todos los niños, mujeres, los abuelos, y todos, a la vez, haciendo nuestros tambos, con materiales propios del mundo, con palmera de polpontas, de harina, chapas, nuestros horcones de chum, nuestros atarijos para no estar haciendo luces esclavos. Así pues, vivimos nosotros, haciendo nuestros diestos, nuestras mocavas, nuestras ollas, nuestras tinas, con muchas ganas de nuestra greta, donde compartimos nuestra comida de la chacra, nuestras chichas, nuestro masato, ¡Ay qué rico! Nuestras gallinas, nuestras sucuches, nuestros cangrejos, esos así grandes, y esos carachupes, ¡Ay qué rico! Nuestro algodón también nos cría, nos abriga, hacemos nuestras pretinas, nuestros chumbas, para carga pues nuestro leña, nuestro plátano, también hacemos nuestras cobijas, nuestros racupaños, desde antes pues, nosotros nos curamos, y nos criamos con cariño, y respeto con nuestras plantas medicinales. Nosotros pues, tenemos nuestra fiesta, que es la Santa Rosa, donde nos unimos todos, niños, jóvenes, abuelos, nuestras abuelas, nuestros huauquicunas, y nuestros panicunas, todos gozamos de nuestra fiesta, nuestros abuelos vienen pues cargando con sus ishpingos multicolores, vienen, se van, donde vienen el monte y el agua a la fiesta, todos pues son invitados a la fiesta, y todos bien, nuestra música de la cajada, es la expresión del monte y de los animales. En nuestra fiesta pues, nuestros abuelos y nuestras abuelas, bailan todo tipo de bailes, de los animales, por ejemplo, del trompetero, el oro danza y la danza de la carachuca. Todos, con sus vestimentes bien coloridos, parecen pues a los pájaros, siempre disfrutando nuestro chicho, nuestro mazal, nuestras bucalones, hayan, nuestros quinientines, todos se encuentran pues en la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los aymara y faltan dedos para contabao que con este es pues nuestro territorio ancestral de acuerdo al nuevo orden político el departamento de san martín ha sido dividida en provincias tiene una población de 700 mil habitantes de los cuales 50 mil somos quechua hablantes en lamas somos 19.000 en tarapoto 5.500 en ciza somos 10.000 en picota 3.500 en bellavista 5.500 en zapozoa 3.000 en juanjuy 3.500 nos encontramos en todas partes de nuestra región san martín mientras que nosotros huauquicuna 296 pueblos estamos pues gozando y viviendo lo que siempre hemos vivido y festejando nuestra fiesta el estado peruano pues había puesto en concesión nuestras tierras a la compañía burlington resort de los eeuu para que extraiga la sangre de nuestra tierra que es el petróleo el estado peruano lo demarcó el lote 87 donde están también nuestros hermanos chayahuitas aguarunas y nosotros y de esta manera surge el comité de conservación de protección del medio ambiente quien estaba luchando por defender nuestra vida haciendo respetar nuestros derechos a fin de preservar nuestro momento nuestras aguas nuestras chacras nuestra vida de todo tipo de contaminación sea de basura de petróleo defendiendo nuestros ríos nuestros montes de la deforestación y de las concesiones forestales como nosotros no teníamos experiencia de lo que significa el desarrollo de la explotación petrolera surge la necesidad de conocer otras experiencias de comunidades que han sido afectadas y ver con nuestros propios ojos y sentir con nuestro corazón para que nadie pues hermanos nos venga a engañar de esta manera viajamos virgilio misael y yo a ecuador apoyados por instituciones amigas que acompañan a las comunidades en el mes de febrero viajamos a ecuador para ver con nuestros propios ojos la realidad que están surgiendo nuestros hermanos ecuatorianos cuando nosotros nos fuimos de aquí de perú de viaje al ecuador cuando llegamos al ecuador nos explicaron los procesos de extracción del petróleo que son las siguientes han de escuchar bien hay tres fases primero la prospección sísmica o fase de exploración en esta fase se tienen que abrir las trochas de jorecer pues cam tira de montes para